A partir de una nota periodística que surge también de que ellos venían siguiendo un poco una pelea interna que había, que era una cuestión pura y exclusivamente económica, esta pelea era que yo quería percibir unos saberes que no había percibido con la desintegración de este grupo económico que estaba trabajando y explotando campos, yo creí que necesitaba, se me hiciera un resarcimiento económico por mi tarea y por dos o tres motivos que eran muy puntuales, eso llevó a este medio periodístico a otro punto, a hacer una investigación que después desenlaza en la investigación judicial que hoy tiene, como vos me decís, este resultado, que yo lógicamente tengo que respetar, lo respeto, no es que no tenga opinión formada, si yo te tuviera que decir exactamente que es lo que pienso, sería que la justicia estuvo esta vez de acuerdo con la gente, porque no había nadie que me parara en la calle y que no me dijera, no te da problema que a Rollero no le van a hacer nada, y efectivamente esto fue así. Cuando usted trabajó, usted se quedó con constancias, registros, que en definitiva fueron aportados a la justicia de un movimiento empresario importante? Mira, cuando yo fui a declarar, aporté algún elemento que tenía como para darle veracidad a lo que yo estaba diciendo en ese momento, declaré, nunca más fui citado, sí fueron citados también todos los empleados que trabajaron en los establecimientos rurales, como un montón de gente que estuvo rodeada, que estuvo involucrada, y la justicia federal hizo su investigación, esa investigación llegó a manos del juez, el juez se la dio al fiscal, seguramente desde el procedimiento lógico, para que le evaluara, y el fiscal evalúo que Rollero y su señora esposa han podido, partiendo desde la base de sus profesiones, desde sus trabajos en el gobierno, y de su campo heredado de la mamá, poder haber comprado estas 6.000 hectáreas acá en la zona, y bueno, o sea que yo no tengo más que acatar lo que dice el fiscal, por supuesto. ¿No le quedan dudas? Sería mentiroso, mi parte, decirte que no, pero como, a ver, como yo soy parte involucrada desde otro ángulo, porque yo estoy a través de una gestión queriendo percibir, es como que a lo mejor se toma como que yo tengo cierta animosidad en esto, y no lo tengo, pero yo creo que esto es una cosa que se lo debe preguntar, la gente se lo pregunta en la calle, me han llamado un montón de gente diciéndome esto es una vergüenza, no sé, yo creo que la gente también es consciente de todo un movimiento, era un ciudadano más de Río Cuarto, todo el mundo sabe de dónde salió, todo el mundo sabe, nadie ignora, ni yo tampoco, de su capacidad laboral, de su capacidad como dirigente, ni muchísimo menos, pero, bueno, indiscutiblemente ha sabido manejar muy bien sus números. Yo, la verdad que a mí me da mucha nostalgia hablar de esto, porque yo lo conocí de mi amigo, y me porté como tal, y hice muchas cosas que no tienen nada que ver con un empleado común, que no viene al caso, él la sabe, la sabe de su mujer, la saben de sus hijos. Quizá, la desilusión es esa, quizá es sentirse que uno, de todas formas, voy a repetirte, voy a decirte algo así, queda claro también, yo sería un ingrato si no dijera que yo estuve muy bien cuando estuve con él, desde lo económico estoy hablando. Después te das cuenta que, bueno, que a veces los políticos son políticos y saben cómo manipular a la gente, las voluntades y las cosas, me parece fantástico, lo hizo conmigo excelentemente bien, y a veces mis amigos se ríen porque yo hablo como si fuera una novia despechada, pero en realidad fueron muchas horas, muchas, pero muchísimas horas de trabajo, muchísimas horas de compañía, de compartir, y no esperé nunca que, nunca, es más, si se hubiera tomado un café conmigo y me hubiese dicho, mira, loco, yo no tengo un peso para poderte pagar, estuviera todo bien. ¿Usted le reclama en la justicia esto que dice le pertenece? Yo estoy haciendo un reclamo, que vaya a haber justicia o no, ese lo vamos a ver más adelante, si es que se lo puede juzgar, porque hay algunas personas a las que ni siquiera se las puede juzgar. ¿Es un reclamo millonario? Es un reclamo coherente, es un reclamo que tiene que ver con ventas hechas con propiedades que se vendieron y había cierto compromiso de pagar comisiones que no se pagaron, con un montón de horas puestas que están manifestadas. Hay una cosa que también me gustaría decirte, cada cosa que yo te diga, o que yo dije, o que yo esto, está escrito y firmado. No hay una sola cosa que pueda venir a decirme, rogero, el fiscal, el juez, o quien sea, que yo haya dicho que no tenga el papel firmado y respaldándolo. ¿Usted trabajó para empresas agropecuarias siendo empleado del Congreso? Sí, no solo yo. La característica de estas empresas fue casualmente que todos, o el 80% de los trabajadores rurales que teníamos cobraban del Congreso. Pero tampoco nadie se hizo eco de esto. O sea, nadie se pregunta. Vamos a suponer que rogero, perfecto, compró su campo, lo pagó, hizo esfuerzos, no importa, como dice el fiscal, aprovechó las grietas que se hacían en el país, etcétera, etcétera, y logró tener lo que tenía. Ahora, nadie se preguntó todavía cómo en semejantes expansiones de campo nunca hubo un empleado en blanco, nunca hubo alguien que haya trabajado ahí. Yo no, no, es una cosa que por ahí no la entiendo, porque tengo montones de conocidos amigos que, con negocios en la ciudad, que reciben inspecciones diarias de la DGI, y las cifras son extraordinarias, cuando ven a alguien que trabaja dos horas más de la que el aportante patrón le hace. O sea, yo, yo he tenido una empleada doméstica que ella se sintió mal paga y fue, y me hizo un planteo en el Ministerio de Trabajo, y yo tuve que pagar la diferencia. O sea, yo no entiendo por qué algunos sí tenemos que pagar, por qué otros no pagan y no tienen ningún tipo de sanción. Yo tuve un muy buen pasar, te lo dije hace un ratito, yo tuve un muy buen pasar y muchas promesas. No me siento dolido por las promesas incumplidas, no. Lo que sí me siento dolido es porque yo soy un laburante como cualquier otro, que, lamentablemente o gracias a Dios, trabajé para una persona importante desde el punto de vista político y económico. Y nunca me dejó faltar nada de lo que se supone un laburante normal puede hacer. Lo que pasa es que la gente venía que yo andaba en autos buenos o nuevos, claro, pero no eran míos, no eran míos. Yo solo era chofer, secretario, amigo, oreja, etcétera, etcétera. ¿Manejó propiedades de Humberto Rollero a su nombre? ¿Fue testaferro? No, no, jamás. No, no, jamás y no me consta que alguien sea testaferro a Rollero. ¿Usted tiene idea del monto económico que se llegó a manejar a través de las empresas, bueno, a las cuales usted tenía acceso trabajando? La hectárea en una zona normal dentro de este circuito de Río Cuarto, de sus alrededores donde estas empresas tenían los campos, no vale menos de 10.000 dólares el día de hoy. Si vos multiplicás eso por 4.000 o por 5.000, te da el monto que hoy y otra hora fue y siempre fue, porque estos fueron valores en dólares permanentes, podrá haber tenido un incremento en esta época, en la que hay alguna especie de boom inmobiliario para los campos también, pero indiscutiblemente fue un enorme cauda de dinero que se manejaba. ¿Cuántos campos? Que yo conozca 3, que yo conozca 3, 4 te diría que yo conozca. Del resto no, 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 sé, sé, por la investigación judicial que se hizo, que existen 2 o 3 campos más y otras cosas, pero no puedo hablar porque no los conozco. ¿Se arrepiente de haber hecho algunas cosas que no debió haber hecho? No, a ver, yo nunca fui tampoco un ignorante, digo, si no le estaría tomando el pelo a alguno, si yo hubiera dicho, bueno, yo... En realidad yo vi mi futuro económico, tal es así, que cierta vez viajando de noche fue él que me pregunta ¿a qué te querés dedicar? ¿A la política o a los campos? Y yo elegí los campos. Si hubiera elegido la política, seguramente me hubiera desprendido de él en algún momento y hubiese hecho mi propio camino. O no, porque para eso hay que tener capacidad, digo, no quiero subestimar a nadie, estoy hablando de en ese momento tener el apoyo de un hombre como era, como fue Rogero en el peronismo local, provincial y nacional, no era poca cosa. ¿Cómo termina? Yo no creo que... Digo, termina con una gran sonrisa para él, me imagino, me imagino un alivio personal, porque no nos olvidemos cuando esto empezó, partió con su familia a Italia, o sea, el primer ruido partió a ver qué pasaba. Después las cosas se van viendo como son y bueno, se arreglaron, me parece bárbaro, creo que con una gran sonrisa para él. Yo desilusión lo tengo porque si yo lo hubiese denunciado, hoy te digo, la verdad, estoy muy desilusionado. Desilusión lo tengo porque he visto muchas veces este juego, no solo de cerca, lo he visto por televisión todos los días, o sea, acá, viste, es como que está todo bien. Nunca un grande fue volteado por un chico, jamás. Y la gente, en los únicos momentos que apoya al más débil, es en una pelea de boxeo, o en una carrera, o en una cosa así. Pero en una pelea de esta, la gente siempre está con el poderoso. Habrá quienes me siguen diciendo que fui un traidor, que soy este... que código... Y código es una linda palabra, pero el código se tiene entre dos. O sea, yo para tener códigos con vos, vos tenés que tenerlos conmigo. Y si vos sos amigo mío y laburaste conmigo, yo me fui sin pagarte, y yo no sé qué código tengo. Ahora sí, en política, que todo es diferente, y eso yo lo aprendí, yo lo aprendí. A vos en política, a vos en la calle te putean y te cagan. Y vos sos un hijo de puta. En política, te putean y te cagan, y vos sos un pícaro gárbaro. ¿Me entendés?